Y estaba subsidiado y sí estaba subsidiado. ¿Por qué? Porque era una política de Estado. Y listo, a partir de ahí avance y viene Macri. Y Macri cargando todo esto, yo espero que gobierne algún día y deje de cargar la herencia porque este es un nuevo modelo y esto hay que decirle a la gente. A la gente hay que decirle que acá hay un modelo de derrame, hay un modelo de acumulación de capital y de transferencia a los mayores sectores de la Argentina más ricos. Es decir, es que la pagan los más pobres y lo pagan los trabajadores. O sea, la inflación va a bajar y por supuesto si no va a haber trabajadores consumiendo, es decir, inalcanzable. O sea, la paritaria no va a existir. No va a existir la paritaria. Entonces el modelo que les molesta, hablar del modelo político porque los modelos son políticos. Entonces yo quiero pobre, es decir, y para que me ande lo mío para mi clase, le tengo que quitar a este. Hubo un modelo que derramó y que dice la gotita te va a tocar con suerte. Y hay otro que dice vamos a integrar al Estado, para eso vamos a poner a los jubilados, a los que te echaron alguna vez y no te hicieron los aportes, que son los mismos estos que están en el gobierno, es decir, los CEOs empresariales. Es decir, le damos la jubilación. Entonces esto. Y todos creían que los subsidios eran para el negro, para el pobre. Y resulta ser que el subsidio era para todo. ¿Cómo es esto? Así que era también para el Barrio Norte el subsidio. Mirá vos las cacerolas, ahora golpeó a la de Teflon de nuevo. Es decir, mirá vos el tema. Y le regalan los pasajes de avión a la Corte Suprema que no pagan impuestos a la ganancia. Pero esto es muy velado. Esto es una cosa que no hace falta el menor análisis. O sea, yo sigo creyendo de que los trabajadores somos la única columna vertebral, que tenemos con ellos, y salir a protestar y no estar convencidos. Guarda con la grietita. No hay grieta. Hay un lugar que quieran estar unos cuantos. Y hay alguien que vamos a pechar para que estén muchos. Ahí está la diferencia. Ya le pregunto en Garamo, porque Garamo no estaba de acuerdo, pero Javier lo tengo acá al lado, así que le pido una opinión sobre esto. No, no comparten un saludo, ese razonamiento. Sí, por supuesto. Y claro, a ver, los trabajadores obviamente que son muy importantes, dicen, son la columna vertebral. Sí, pero también necesitamos del empresario que genere trabajo. Y lo difícil que tiene el gobierno es tratar de crear condiciones para que haya inversiones, porque la verdad que el modelo donde acá el amigo pudo cambiar el auto y viajar... Votá mejor real. Votá debiendo. Ah, bueno. Te fue más gordito. Fue real el viaje, fue real el cambio del auto. Lo que era ficticio era la economía, todo inflado, con un déficit espantoso que generó nada menos que el 30% de pobres. Entonces, claro que es un modelo político distinto. Obviamente, es mucho más fácil darle rosca al populismo, todas medidas que son ventajosas para la gente y el trabajador y los más humildes a costa de darle a la maquinita que genera inflación y que genera además más pobres, porque generó 30% de pobres. Lo difícil es, obviamente, reencauzar esto, que se fue de madre y que hay que recuperar confianza, muy difícil porque la dilapidamos todas. Seguridad jurídica, nos hartamos de cambiar todo hasta con decretos, cuestiones dispuestas por leyes. Entonces, es muy difícil, obviamente, ordenar la economía. Si no tenemos en caja, por lo menos, tres o cuatro cosas fundamentales para lograr inversión y no va a haber empresarios dispuestos a invertir. Y los trabajadores cada vez van a tener que estar reclamando más, obviamente. En una economía que se achica, todos se tienen que achicar y los que más sufren son los que viven de salario, eso es obvio. ¿Ingaramo cómo lo ve? Yo lo que hacía la señal de no es cuando él decía que la inflación iba a bajar porque la gente no consumía más. Eso es una trampa. Pensar que la inflación va a bajar porque la gente deja de consumir es equivocado. El ejemplo de mayo y junio lo demuestra. Si la gente deja de consumir, lo primero que cae es la recaudación tributaria, que efectivamente cayó. Cayó, cayó. Cayó notablemente, en términos reales cayó espectacularmente, diría yo. Y eso produce más inflación todavía. O sea, el perro que se corre la cola. Primera cuestión. Segunda cuestión, yo no creo que Macri deliberadamente esté creando pobre. Me parece que la resolución esa bendita, la primera que sacaron para el gas o el gas, estaba mal hecha. Y él tenía que haber cambiado. Una persona que consume 180 centímetros cúbicos de gas no puede estar cambiado de categoría porque el invierno vino antes y pasaron cuatro categorías más arriba y en lugar de pagar 200 pesos terminó pagando 1.500. No tiene ningún sentido hacer resolución, estaba mal hecha. La tenía que haber cambiado y se acabó el problema. No llevó el problema a Lorenzetti. Pobre tipo que no debe saber nada de tarifas públicas. Entonces, tendría que haberlo cambiado rápido. Pero ahí usted, como economista, está juzgando las intencionalidades. Los hechos son hechos, digamos. Los hechos son hechos. La resolución no está mal hecha. Y eso tendría que haber cambiado. Se dieron cuenta. Bueno, además, digamos, tienen que cambiar las bases para la comparación. No puede ser que un simple bimestre contra un bimestre, se anticipa el frío como pasó ahora, pasamos todos a pagar cuatro veces más de gas porque cambiamos de categoría. Un error. Cámbienlo, es un error técnico. ¿Para qué lo transformamos en un problema judicial? O sea que eso... Y en verano. Y además el tema de las inversiones. Si no, en este momento, si el gobierno rápidamente no empieza a recaudar verdaderamente los impuestos que van junto con las tarifas del gas, el problema de las inversiones, las inversiones no van a mejorar. ¿Para qué hay inversiones? Los precios relativos a la economía se tienen que quedar quietos. Yo tengo que saber cuánto vale el gas, cuánto vale la luz, cuánto vale el dólar, cuánto vale la tasa de interés, cuánto vale el salario. Se tiene que quedar quietos, si no, no hay inversiones. Un inversor es un tipo que tiene un proyecto de inversión que lo corre en un Excel toda la semana, ¿no es cierto? En un programa Excel, como hace Aaron Guren, que él parece que lo tiene recargado. Él corre el problema. Si lo corre una semana donde el dólar es 16 pesos, y lo corre la otra semana donde el dólar es 13, le va a dar completamente distinta la tasa de la inversión. Entonces, si cambia toda la semana los precios relativos, y con una economía inflacionaria, con una inflación del 40% anual, ¿cuándo van a quedarse quietos los precios relativos? ¿Cuándo va a comenzar el proceso inversor? Es casi imposible eso. Pensar que el blanqueo va a resolver ese problema es muy relativo. Yo creo que tienen que ponerse a laburar en serio como pica piedra, bajar la tasa de inflación primero, y después ver, una vez que los precios relativos se van acomodando, ver qué hacen con todos los problemas de inversión. Porque si encima ahora se les ocurre reactivar con infraestructura, y esa infraestructura se financia con inflación, bueno, entonces estamos en el horno. Quería preguntarle a Javier, hubo una declaración que no la teníamos en video, porque se le hizo a Morales sola, pero lo dije en el comienzo del programa. Macri le pidió a la justicia que no fallase siempre para el lado de los trabajadores. A mí la verdad que me pareció peligroso que el presidente de la nación intervenga con opiniones. Digo, no es la primera vez que pasa. En general los poderes ejecutivos tratan de presionar a la justicia. Está pasando ahora, pasó con el gobierno anterior, pero me parece riesgoso que le dé un consejo, o que de alguna manera opine como opinó. ¿Qué piensa usted? Sí, posiblemente la opinión no ha sido del todo feliz, porque los principios del derecho laboral justamente es para proteger la parte más débil que es justamente el trabajador. Lo que entiendo, no soy un exégeta del presidente, pero entiendo que lo que ha querido decir es que si hay como una sobreprotección del trabajador, es como que eso desalienta las inversiones. Es también una variable que el inversor en esa planilla, obviamente también la evalúa. Pero la verdad que no me consta que haya presiones en la justicia, por lo menos no en la forma grosera que estábamos acostumbrados a ver cómo se hacía, cuando un juez fallaba en contra, buscaban la forma de destituirlo o sacarle la causa. Eso no está ocurriendo hoy. También es cierto que los jueces hoy han cambiado de actitud, después del cambio de gobierno, el cambio de política, se están animando a fallar o a mover causas que les tenían dormidas cinco, seis, ocho años. Lo cual, si fuese así, es bastante grave, ¿no? Pero fíjate una cosa. No se interprete que ahora se animan y antes no se animaban. No, no, no. A ver, ¿es un hecho de la realidad? Lo tenían ahí en su despacho y ahora se mueven todas las causas. Eso no estoy juzgando, estoy describiendo un hecho objetivo que estamos constatando de la justicia. Ahora, fíjate vos en las causas, bueno, también otro tipo, en el caso de enriquecimiento ilícito no se logró condenar a nadie, se condenaron ante un porcentaje bajísimo que es irrisorio. Pero digo, me parece que la opinión del presidente estaba orientada a esto, a que por ahí una sobreprotección, por ahí como se pretendía con la ley, esta ley de evitar los despidos. Ah, y derramo en eso. Pero eso fue una sobreprotección. 110.000. A ver, querían asegurar lo que ya estaba asegurado por ley, una sobreprotección, pensando que evitar los despidos con una ley. Entonces, me parece que está en la misma línea de pensamiento de lo que dijo el presidente, a lo mejor no fue feliz la expresión, en el sentido de que, bueno, que una sobreprotección desalienta posiblemente al inversor y eso no ayuda en la necesidad que estamos teniendo ahora. Le pido breve, Ferro, pero le sumo a esto lo que dijo Macri también en Alemania, cuando le pidió a uno de los diputados que lo acompañaba que bajaran un poco los costos laborales. ¿Usted cree que esto influye? Totalmente, o sea, acá si puede trabajar 22 horas, es decir, 2 minutos y cobrar el mínimo del mínimo, es decir, tan feliz, porque esto son los CEOs y esta es la política. Es decir, realmente, entonces, el derecho laboral, la justicia social, las paritarias. No, pero no ocurre eso. Es decir, no desalienta la inversión. En los bancos son como los más plata ganados, en el gobierno anterior y en este gobierno, con todas las prerrogativas. Y sin embargo, siguen ajustando personal, sin embargo, siguen inventando historias. Es decir, entonces, indudablemente, y después te salen al lado, che, hermano, mira, va a desalientarlo a este. No, mentira, si este no viene, este viene y lleva a hacerla toda. Es decir, todo el esfuerzo mío, el impuesto a las ganancias, se viene y lleva a todo. Y se la lleva para afuera y no le ponen límite. Entonces, no hay desaliento al empresario. El empresario tiene que ser honesto. Venir, sentarse, poner capital de riesgo, y hacer una reforma tributaria. En serio, es la reforma tributaria que le toque a todo, no a un solo sector. Eso nada más. Sí, hay que bajar impuestos. Les agradezco a los tres. Ha estado linda la mesa. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa brevísima y estamos aquí con Eduardo Vierge y con el doctor Carlos Presman. Vamos a hablar de las jubilaciones. Está sobrevolando la idea de aumentar la edad de los jubilados en Argentina. Así que lo vamos a discutir enseguida. Gracias. Gracias. Gracias.